Exactamente como lo dice el ween Payne en el chat, está super stack del torneo. Muy stack, sí, la verdad, mucha competencia de otros estados, entonces está muy intenso. Pero bueno, vamos a empezar con este primer juego, Sonic contra The Ninja, en Final Destination de nuevo. Aparece este es el nuevo Pokémon, porque ya estamos viendo mucho a este Final Destination, y bueno, este Andy en estos sets. Sí, 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 gracias por el comentario, espero me escuche mejor, y si no, gracias si me lo pueden comentar de nuevo. Sí, mi querido Phoenix, Panty le ganó 2-1 al buen Guom, y aquí ya el apoyo para el buen Deish, que la va a tener difícil. ¿Cómo ves este tiro? ¿Qué crees que le puedes rescatar? ¿Cómo ves Guom? Que también, perdón Guom, Sonic contra Green Ninja, ¿no? Es algo que vemos todos los días. Sí, Green Ninja es un mono así, con monoblabilidad, que puede este, que puede darle como que batalla con, o sea, está muy parejo el, el neutral de Sonic, pero porque Sonic es un mono que tienes que respetar con el Spin Dash, y cómo te, cómo te puede leer con el Backer y todo ese, todo ese rollo. Este, hay que respetar también, a la distancia, como están viendo ahorita, exponiendo con este, este, Air Dutchess, y esta, 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 esto es un, de gente, este es un juego muy, este, parejo al momento. Y, pues, estamos viendo que Ripka esta jugando un poco más, este, seguro, no tan desesperado, porque sabe que este, este tiro va a estar bien pesado, porque son Sonic, que utilizan mucho el Spin Dash, y, ni chequean mucho el tiro. Normalmente con los, con los Sonic, uno juega más, este, para hacer timeout, Pero este Sonic es para que normalmente juega más agresivo. Fue una extra interesante de agresividad, entonces eso lo puede beneficiar en este juego. Contra Ripka, un jugador con mucha experiencia en los torneos en general. Aquí perfectamente lo que yo estoy notando es que Ripka está muy atento. Ripka cazando lo que son esos aterrizajes de Dej, que es lo que tienes que checar. Porque si te pones a darle más espacio, te va a comer con los spingas. Como bien lo decías, aquí ese counter que no llegó a nada, Dej no alcanzó raramente. Porque estamos viendo a uno de los pronóstoles, si no es quizá el más rápido. Y luego logra esconder ese spingas con el spear. Buena reacción. Sí, muy buena reacción de parte del buen Ripka, que ya se llevó su primer stock. Aquí ese graba a Bakker, vamos a ver si continúa, ¿no? Le avienta un scoop y vamos a ver cómo se mete, le falló el tech y se nos está yendo el Ripka a su primera vida. Su primera vida en Dej y como quiera, es un buen tiro para eso. Comarcare para Dej, pero está haciendo todos esos combos de ninjas. Con el Diablo lo esperaba atrás. Con el Diablocito, sí. Sí, lo esperaba atrás Ripka, pero no se dejó vencer. No, no cayó ante la posición el buen Dave, pero fue para el otro lado muy bien pensado. Aquí con el bait, que se va para abajo, ¿no? Pero sí regresó perfectamente los combos. Doble upper y el esquive. Y este, ok. Ahorita, con la situación, pues, le estamos pensando mucho a Ripka. Lo que fue un air dodge, 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 lo que fue una leída. En la situación que esta Ripka ahorita está más segura. Tiene que mantener así para que no le quite este segundo stock, porque cualquier spin dash por parte de Dej puede asegurar este stock, sin duda. Ahorita, comisión, Asper, está matando a noventa. Asper, con noventa y ocho, exactamente, rapidísimo la respuesta que acaba de dar el buen Sonic. El buen Dave respondiendo aquí, tratando de que no se le vaya tanto el porcentaje, que no se le vaya la ventaja, porque el buen Rika también podría tener ya más confianza. Pero no, aquí ya se empató todo, señores. Se empató todo. Estamos a 0,7% de ventaja de uno del otro. Dave con ese juego de Stinges de un lado a otro. Aquí se lleva un buen castigo. Aunque ya consiguió caer ese Optil cancelado al field por el frente, ¿se lo va a llevar? Ya bloxitos para el nombre de ese juego, sí, buena conversión, mi buen standee. Pero como ya mencionaba, una entrada por parte de Dej puede asegurar este juego, pero no le está dejando ni que haga sus pindas, es tratar de cazarlo con ese Stair. No, a veces las conversiones no le están conectando, pero daño es daño, mi buen standee. Sí, lo que está haciendo bien Rika es tratar de, en cualquier oportunidad que tiene, le está metiendo sus 30% de daño, que al final le van a doler. Porque si ahorita te juro que pesca con un fair en este momento, como veíamos, si le ha dado ese fair y se lo lleva. Y es ahorita ya lo que está buscando, el conocimiento del match perfectamente, sabiendo cómo jugarle, cómo aguantarlo. Aquí cayendo con ese neutral. Y no lo quiere López, el esquive el down smash, lo va a cazar perfectamente, ya lo tiene, no había nada que cubrir a hacer, tenía demasiado daño. Sí, estaba en una situación bien complicada, porque cualquier conversión con el down tilt puede asegurar el stock, ya sea air dodge o de que dejarlo así. Y pues logró leer ese error para asegurar este primer juego. Y fíjate que no fue tanto que lo leyó, fue un frame trap perfecto, porque sí brindó, sí tiró el fair, alcanzó a esquivar el buen dash y cayendo directamente ya lo estaba esperando. Fue un buen frame trap de parte del buen Rika, vamos a ver cómo continúa esto, porque parece que se está dando cuenta Rika, se está estando muy bien al juego de Rika. Vamos a ver si Dios tiene alguna carta bajo la manga, porque está muy bien, muy bien jugando el buen Rika. Sí, Rika está jugando en una, donde, en un papel supuestamente lo gana Sonic, pero Ninja porque es un mono muy, con buena movilidad, como he mencionado anteriormente, este, tiene de que la movilidad y los proyectiles para mantener su distancia y los combos también para cancelar el spin dash, para ataparlo con los bears y los, cualquier ataque aero. También tiene ese counter que no lo ha utilizado, pero no creo que lo va a ocupar en esta situación. Y aquí no hay que dudar tampoco esa agüita para empujar a los proponentes para mantenerlo ahí para el escenario. Sí, que aquí lo veíamos que en ningún momento se presionó Deish y regaló el Steve porque se veía que se podía llevar un smash, pero de todas maneras se llevó su buen castigo de 30, 40 que le metió el, que le metió el Greninja de Rika. Y pues perfectamente aquí la conversión va a ser suficiente, no creo que se tardó un poquito en meter ese OP, pero muy bien ya está de nuevo en el camino Deish, ahí tratando de esperarlo en el, en el aterrizaje, pero Rika también se está andando con todo. Aquí están en uno y uno, vamos a ver quién consigue lo quitar, la primera cita es que va a ser muy importante. Sí, pues, y estamos viendo, oh, hizo un par de el Rika, pero como que no puedo responderlo, como que, este, bueno, este es un bien raro y por lograr ponerlo con ese author como quiera, en la persona que está ahorita el buen Rika, voy a asegurar este kill con cualquier conversión y trata de hacer un chapito para cancelar ese spingas, pero luego es acusuparse, y de nuevo, este, atrapándolo con ese spingas, con ese pair, y luego con el nair. Está bien, está bien en su cabeza en ciertos momentos, este, no dejando ni hacer sus ataques de spingas, pero como quiera, este, el que viene es jugar más, este, defensivo, porque cualquier golpe le va a asegurar un, un, este, un jodeque diferenciado. Sí, ya Rika lo que vemos es un poquito la desesperación, buscando ese freír, vemos tirándolo demasiadas veces, tratando de, de conectar uno con 149, estoy casi seguro que en cualquier momento del stage, podría ayudárselo aquí el back air, no va a hacer si el cliente pega un poquito, un poquito, no tan fuerte, y aquí el back air que sí pega fuerte, le está dando con todo el, el back air del buen Sonic. Lo que me sorprende más es cómo está, cómo está manteniendo ese tercer stop, o sea, esto es un tipo que está ahorita Dave, no ocupa jugar tan separado, a ver que tiene su paja, el buen Rika. Y mira, fíjate, con 98 se está llevando la segunda stock, el buen Dage, aquí para arriba debe ser insuficiente. Sí, ya era demasiado el porcentaje que tenía, pero tiene una stock entera de ventaja, vamos a ver cómo consigue farmear un poquito de daño, porque tenés problemas habiendo perdido su primer match. Y por supuesto ahorita, ahorita Rika ocupa una conversión como ahorita, o sea, normalmente esa conversión mata a bajos porcentajes, o está bien tío si puede matarlo o sí, pero como quiera, aquí es el momento donde tiene que respirar un poquito, o que cualquier ataque de desesperación pueda llevar a este juego. Exacto, aquí triple hit al escudo y Rika saliendo, escapando de esa presión perfectamente, no, Rika se dejó vencer. Y aquí con un poquito de paciencia Rika, aventándolo para afuera con esos shurikens de agua, aterrizando muy bien, sin lag ese neutral, pero pues castigando ya perfectamente los spin dash, ya están surtiendo efecto de parte del buen daish, aquí el esquive para atrás va a salvarlo, lo que es del jablock. Yo creo que eso fue por el porcentaje que no lo va a hacer el jablock, pero como quiera estamos viendo una respuesta por parte Rika, por ejemplo, para asegurarse del stock, y para mantener su supervivencia, pero como quiera el daish también respetando el neutral de el ninja, porque hay muchas situaciones donde le está como que castigando su entrada de spin dash con el conducto aero, y si, o sea, es un juego de ver quién golpea primero. Igual de Sandy. Sí, aquí, aquí, ya veo un poquito preparado para llevarse el stock, ya buscando los backers, buscando el forward smash, aquí se equivoca ese salto, se acaba de llevar la segunda vida, va a meter un poquito más de presión, Rika necesita un poquito de conversiones, lo tiene contra la pared, y se sale, no, prefiere, opta mejor por castarlo desde adentro con el forward smash, que lo conocemos, es muy bueno ese smash, pero no surtió efecto, aquí ya lo vuelve a sacar con ese tilt, no va a ser suficiente ese Opie, ese trampolín, y el backer cazándolo ya, el regreso, pues, nunca. Un regreso, de hecho. Un regreso, pero fue un buen intento. Y, pues, sí, ahora damos 1-1 banda, seguramente, bueno, no sé, la verdad, no sé qué opina el buen Rika al respecto, no sé si va a regresar al escenario, pero por cuestiones de DSR, no creo que le conviene, entonces, puede ser que haya un counter pick, definitivamente, detenida, y, pero pues, como quiera, vimos en este juego que Rika se como que está como que respondiendo poco a poco al local de DSR, pero fue uno bien pesado, fue uno bien pesado, definitivamente, pero vamos a ver, cómo va a salir este tiro, qué escenario, qué escenario va a editar el buen Rika. Sí, Final Designation, el único escenario que no tiene plataformas, cambia totalmente porque es el modo de juego, aquí ya vamos a ver un juego totalmente diferente, porque cualquiera de los dos puede estar ahí elaborando combos y jugando en lo que es la plataforma de arriba, que veo en este caso más dispuesto a Rika. Así es, sí, y también a Sonic, él también tiene unos buenos conversiones para... Sí, los dos tienen buenos topper para hacer continuidad, aquí vamos bien, Bage tratando de no dejar ir a ese Punish, reaccionando después del Forward Smash con un Down Smash que lo vuelve a sacar y pues perfectamente ya, y con Rika no ha dejado ir. Sí, o sea, no le está dejando como que estar en un lugar bien seguro en el escenario, como que está como que contrado todo el escenario. Si el Rika salta, pues ahí va a estar ahí para castigar, y tuvimos ahorita un buen castigo por parte de él con ese Forge, pero creo que fue un 2Frame. Sí, ya lo había buscado, sabemos que es una de las herramientas más poderosas para hacer un 2Frame de parte de Sonic, y aquí le está dando un muy buen primer stock para empezar. Ya Rika en problemas, ya vemos el esquivo un poquito más recurrente de parte de Rika, la presión ahí, aunque aquí le funcionó el esquivo, se metió perfectamente, pues se está llevando ese... esa primer stock de H, y está en problemas, ojo que Rika necesita meterle Nitro. Si necesitaba darle con Tokio en este es el último juego del set, para saber quién pasa a la Ronda de Winners. ¡Oh, qué bonito! Vimos por Neutral a Fair, pero buena comprensión la verdad, y eso, para eso no lo dicen, uno de los mejores que el NINTE se mete. Dos, dos, super a Backel, Rika se retó perfectamente, corre, mejor se trata de quitar de lo que es ese, ese neutral video Sonic, que lo está metiendo en varios problemas, de Days, el juego lo conocemos, de lado a lado va perfectamente, tratando de, de buscar un poquito de daño, aquí logra la conversión, después de ese Spin Dash a Fair, 121 busca lo que es el Forward, para ya darle, para quitar ese segundo stock, pero no va a ser suficiente aquí, muy bien Rika, también con la oportunidad de ir perfectamente, que va con P-Dash, con ese Downer no llegó después, y está comprometiendo todo el buen trabajo, que estaba haciendo el Opti, vamos a ver si se lo puede llevar por fin, esa situación puede seguir, este tipo de juego, pero como quiera, estaban por su parte de la muerte, pero si con ese back, lo voy a poner, pero este, ojo que aquí se define todo el último stock, último stock o parte de los jugadores, último juego, última, exactamente aquí ya se juega todo, necesitan meter ya, todo lo que tenían, todo lo que han planeado, y todo lo que han estudiado, en lo que es el inicio del match, aquí Rika un poquito más preparado, con la plataforma, como ya decíamos, cazando mejor, lo que es ese, ese aterrizaje, aquí avientando unos poquitos shurikens, y Dash batallando, el parry perfectamente, aunque no consiguió nada después, Rika sabe, y sabe que se viene, la verdad Rika me gusta, como utiliza la plataforma, para mandar, a su oponente, en una situación de técnico, lograr como corresponde, efectivamente, y pues, según los top, le dio como que, una luz de esperanza, para asegurar, este último juego, quizás, vamos a ver como va a ser, estamos viendo ahorita, un neutral más, este, defensivo, porque, ya saben de que, este es el último tiro, del pool, el que va a ganar, pues va a ganar, y pues, como quiera, nos está dando un buen tiro, en este juego, la verdad, y, estamos viendo, ambos están, bailando, y, tratar de conectar con ese fair, pero, lograr hacer el derrote, más fairs, más fairs, para personar el escudo, pero como quiera, está jugando, un poco más efectivo, como quiera, y, pues, no lo, como que, si, pues viendo, viendo también los porcentajes, lo veo completamente, completamente normal, porque, no le sirve de nada, ahorita, de irse con todo, porque, a él, si, un golpe, le dolería mucho más, de lo que le duele, a Ripka, perfectamente, aquí buscando, el waker, no le funcionó, y, perfectamente, de nuevo, el waker, tampoco está funcionando, muy bien, aquí, el Dej, jugándosela, perfecto, pero, pues, hay algo que le está fallando, yo creo que, hay un golpecito antes, bueno, en parte de Dej, casi fue, el último, casi la segura, el buen Ripka, pero sigue vivo, el buen Dej, vamos a ver, cómo responde, con la comisión de fair, ay, el buen, paso, asegurando, el tercer juego, ese fue un buen juego, por parte de Dej, te digo, te digo, una, una entrada de spin dash, puede asegurar, todo el juego, y eso fue lo que vimos, por parte de Dej, aún así, ambos se limpan, la verdad, exactamente, yo creo que era lo que faltaba, que alguien metiera, un golpecito antes, algo que lo llevara, ese kill move, y el, el afortunado, fue el buen Dej, que metió, logró meter, ese spin dash, perfectamente, lo continuó, con ese fair, ir afuera del stage, y pues, fue suficiente, si, fue suficiente, por asegurar, este, ese set, y siento, creo que con esto, ya te ha asegurado, de que una buena posición, en, en pools, para pasar el lado de Winners, creo que Rilka también, pero vamos a ver, cómo va ese pool, porque los pools tan pesados, la verdad, estuvo difícil, si, la verdad, aquí tienen buena, tienen razón, en el chat, estuvo muy, estuvo bueno el set, la verdad, estuvo muy jugado, fue muy, muy competido, lo que fue el neutro, los dos demostrando, lo mejor que tienen, toda la paciencia, todo, todo, todo lo que tiene un realizador, al final, pues, el buen Dej, fue el que se llevó, ese último spin dash, que lo convirtió al, al fail, y se llevó el match, 2-1, si, creo, a pesar de la desventaja que tuvo Dej, con ese SD, que tuvo en el segundo stop, como que era, mantinoso con postura, para, para lograr este segundo, para llevar todo, llevarse todo el set, pero bueno, creo que ahorita, ah,